No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Oh, baby, baby La situación es muy bien Más y más Se me hace tan difícil Olvidar ¿Por qué me pasa esto ahora a mí? Oh, nena No puedo remediar Este dolor Tú me haces falta Tú me haces falta A cada instante de mi vida Yo lo sé Te llevo a escondir En lo que quieres saber Y lo que quieres saber ¿Dónde estás? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, baby No puedo olvidar 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 Recuerdo los momentos Que pasamos los dos De te disappointing Arroz, café y el tomar Nos convivimos todos juntos hasta el final No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!